Acá estamos en nuestra segunda sesión de comida rara en China. Ana está llorando de la alegría sobre su cerdo con berenjena y chile. Es shredded pork with egg hunt and chili garlic sauce. Entre paréntesis, hot. Pues no es nada raro, pero sí me estoy... La boca está agarrando fuego. Pero sí. Pero no se preocupen amigos, que aquí tenemos nuestro vaso de arena, o sea, té caliente. En todos los lugares, si no es té caliente, es agua caliente. Esto es igual de refrescante que un vaso de arena en el desierto. Me despido con otro plato de dentro, con un plato de berenjena. Sí está rico. Pero está llorando de la alegría.